Es el MC Alba Es el 2014 Sección 4 Estudios Hay muchas razones por las que me gustas Y una de esas son tus ojos Que me vuelve loco Tranquila que el tiempo siga corriendo Ven y dame un beso para detener el tiempo Y es que lo que estoy cantando es muy verdadero Déjame decirte lo que por ti siento Me encantan tus ojitos cafés Y es que cuando me ven me haces caer A tres mil metros del cielo Y caigo en tus brazos que vienen Pensé que me daría un borrazo Rezo pa' que tus labios besen a los míos Y para que te quedes toda una vida conmigo Y digo que tu voz es muy hermosa Tu sonrisa y tu pelo me hacen sentir en el cielo hermosa Llevo tu nombre grabado en mi corazón En mis pensamientos y en mi estómago Bueno, si me di a entender Y es que me gustaría decirle a usted mujer Que hay muchas razones por las que me gustas Y una de esas son tus ojos Que me vuelven loco Mujer, chaparrita hermosa No hay duda que te quiero preciosa Eres chula y amorosa También cariñosa Chaparrita linda Eres muy encantadora Mujer, chaparrita hermosa No hay duda que te quiero preciosa Eres chula y amorosa Tierna y cariñosa Chaparrita linda Eres muy encantadora Me encanta Ver tus ojos y tocar tus manos A causa de esos dos Mi corazón se aloca Y no hay de otra Pues con tu sonrisa hay que calmarlo Ha pasado un mes Wow, el tiempo va volando Callando el silencio Y gritando muy bajo Me encanta tu sonrisa Y tu forma de ser Al abrazarte Y al besarte No se que tienes Pero me haces sentir bien Una pregunta Que comes Que enamoras Me tomas de la mano Y con un beso Me transformas en tu protector Y en un adicto De tus besos Esos Que me dejan un buen rato Quieto Despierto del sueño Ve todo el mundo quieto Eres obra de arte Me encanta besarte Me encanta abrazarte Yo quiero cuidarte Y después Mi vida entregarte Mujer, chaparrita hermosa No hay duda que te amo Preciosa Eres chula y amorosa Tierna y cariñosa Chaparrita linda Eres muy encantadora Mujer, chaparrita hermosa No hay duda que te adoro Preciosa Eres chula y amorosa Tierna y cariñosa Chaparrita linda Eres muy encantadora Yeah Desde sección 4 estudios Es el MC Alba Es para ti chaparra Barba Correction Mujer, chaparrita hermosa